hola que estamos gamers hoy les traigo una lista de actividades diarias semanales mensuales usted puede hacer para que quizás se ordene un poco depende de la cantidad de tiempo que tenga disponible bien entonces vamos a comenzar con lo que yo creo que si usted tiene un minuto dos minutos va al baño en el día y que es lo primero que usted hace nada más entre juegos yo personalmente vengo aquí a la falla para reclamar este plazón que aunque sea una bobería son 30 al mes que usted se lleva de ahí luego nos vamos al vendedor de puñaduras y aquí pues independientemente de lo que tenemos acá que hay muchas cosas semanales y mensuales tenemos unas llavecitas diarias que usted las puede comprar ya esto sí depende mucho de la disponibilidad que usted tenga en puñadura pero bueno esta es la visita es recomendable comprarlo y venemos acá porque a veces pero tenemos un día las piedras de refugio pero a veces también hay gemas aquí de las pequeñas y ahí podemos comprar un zafiro que me parece a mí una buena oferta y para terminar con los vendedores vamos a ir a donde está yankee el vendedor de regreso y antigüedades porque también es recomendable siempre que usted tenga oro y pueda permitírselo venir acá y comprar 10 objetos de armas y 10 de armadura solamente 10 porque a partir de ahí el precio incrementa exponencialmente ya no le conviene más solamente 10 y 10 y el otro día y el otro día el otro día es una actividad diaria lo que estamos hablando aquí y hasta aquí ha hecho tres actividades prácticamente que no requieren ningún tipo de un minuto dos minutos no se demora más que eso otra cosa que debe hacer nada más entre siempre es venir a las torres malditas y reclamar la experiencia que tenga que acumular esto no tiene que hacerlo exactamente diario puede esperar hasta dos días que es más o menos el tiempo en que esto se llena completo pues no deje que se llene porque una vez que el límite si se alcanza aquí hay un límite que se puede acumular y a partir de ahí ya no le va a generar más nada entonces pues no le conviene tanto es mejor para que usted le saque mejor provecho debe entrar al menos cada dos días y reclamar esta recompensa de acá de ambas torres ok la siguiente actividad diaria que usted no le va a llevar mucho tiempo ok es el santuario de evenfab usted debe entrar aquí al menos diario una le da diez puntos del paseo batalla le da 45 llaves y puede abrir un cofre gratis además de los siguientes en la primera sala por lo menos son muy baratos creo que con ocho llaves en total abre la primera sala y poco a poco va acumulando estos cristales de acá de santuario para mejorar también tus atributos secundarios y esas creo que serían como las actividades más rápido que usted puede hacer en cinco minutos hace todo lo que le acabo de decir ok ahora ya si tiene un poco más de tiempo otra actividad que hay priorizar diariamente son hacer un equipo de cuatro tiene la probabilidad desde que está en equipo de cuatro de que caigan gemas en más pequeñas no de atributos secundarios me refiero estas de acá y de estas gemas pueden caer hasta 12 gemas diarias por estar en grupo eso es una actividad que debe hacerlo todos los días en el clan alguien para todos re alguien para la gema se reúnen cuatro en equipo y hacen esta actividad porque más de 80 gemas a la semana solamente se obtienen haciendo esto y todas son vendibles en caso que usted quiera venderla es una actividad que tampoco puede dejar de hacer algo que tampoco debe dejar de hacer diariamente es acá por ejemplo en el códice esta actividad que tenga como yo aquí ahora falla antigua por dos bien porque le está bonificando el doble de los puntos de batalla que le va a usted mejorar o sea hacer avanzar más en el pase de batalla esto le da experiencia también y por supuesto las recompensas del pase en sí entonces es importante que esta actividad que usted tiene como de estar no solamente porque esté destacada porque usted puede cambiar la actividad destacada yo decir que esta es la destacada ahora ok pero sigue siendo doble esta que está aquí no no es exactamente pero bueno pues defecto diariamente sale destacada la que está doble se la puede cambiar pero el doble no el doble va a estar en la que le asignaron que no es igual para todo el mundo usted puede hoy tener falla doble y alguien puede tener hacer templo en amari por dos no es igual para todo ok pero son actividades que debe hacer si tiene búsquedas acá también debe de ir haciéndolo no necesariamente en hacer en un día porque diariamente las búsquedas no se reemplazan usted tiene ciertos días para ir completando estas búsquedas aquí la actividad si es más importante porque ya mañana no va a ser falla antigua va a ser otra actividad diferente además acá mismo tiene ya usted tiene más tiempo tres mazmorra que debe hacer diariamente que le va a garantizar un equipo verde y esto se acumula como ven aquí hasta tres días porque yo llevo aproximadamente tres días que no hago una mazmorra pero puedo hacerlo así hoy hago nueve mazmorra y saco los tres conjuntos verdes completos avanzó el pase de batalla él sabe voy acumulando acá estas marcas del pase pero que si son importantes hacer 120 puntos que si logra esto de acá con una otra actividad ya usted hace los 120 para que abra estos cofres que le dan pues marquita le da platino incluso 300 platino diario nos va dando las flores para subir las mascotas de nivel y demás estos cofrecitos son importantes todos los días poder abrirlo pero también a partir de tres acumulados ya si no se acumulan más y comienza a perderlo por lo cual hasta tres días te puede ir acumulando esto para hacerlo pero si lo hace diario mucho mejor luego usted tiene actividades diarias como asaltar la bóveda excepto domingo pero si usted tiene alguna duda usted viene aquí al menú de actividades y tienen los horarios aquí le dice asaltó la cámara disponible de 12 a 1 y de 10 o sea de 7 a 8 de la noche la reunión de la sombra también es una actividad diaria que usted debe hacer el horario lo puede ver aquí comienza a las 12 del día y a las 7 de la noche dura dos horas usted va a la corte de los susurros si tiene duda viene aquí le da navegar y se lo va a llevar allí el personaje hasta donde es y usted entra y por solamente estar ahí parado 10 minutos usted tiene 12 llaves usted sube su rango de sombra usted tiene experiencia es un batazo y si usted está subiendo de nivel y es nuevo entrar solamente y le va a subir 10 15 niveles hacer esa reunión por el 1500 por ciento de experiencia que tiene y por último como actividad diaria si le recomendaría también el campo de batalla ser al menos 3 mucha gente se abstienen de pvp no tiene ningún problema pero bueno hay siete recompensas y de empuñadura y demás y si va avanzando en el rango cuando se termina la temporada recibe piedras de refoja recibe gemas normales si debería hacerlo aunque sea para cumplir con esas tres batallas diarias y hasta ahí creo yo que serían las actividades que usted debe hacer diario ok algunas las puede saltar un poquito un día sí un día no pero son de manera general son actividades diarias que se pueden acumular a veces hasta tres días ok pero son diarias ahora actividades semanales ya esto usted no tiene por qué hacerlo el lunes necesariamente o el martes pero si en algún momento de la semana vez debe sacar un espacio para hacer estas cosas lo primero y muy famoso son las 21 guaridas porque de ahí usted va a sacar 126 gemas de ellas 42 son vendibles y el resto no son vendibles son para usted pero es muy importante subir los atributos secundarios así que es una actividad que debe hacer toda la semana poco a poco usted puede hacer tres guardias todos los días si quiere durante los siete días y da 21 guaridas pero puede hacer un solo día las 21 10 y el viernes 10 como usted quiera es en la semana pero tiene esa semana para eso otra actividad que debe hacer en la semana es el infecario con su banda dos veces se hace el infecario con la banda entre lunes y miércoles debe hacerlo una vez o sea los cinco jefes y debe hacerlo luego entre jueves y el domingo porque es importante que usted tenga la banda y usted haga el infecario bueno porque por hacer el infecario usted va a obtener muchas marcas para poder subir el retablo o sea esta actividad de banda de guerra y usted va subiendo aquí de nivel y esto le va dando índice de combate en una dimensión bastante porque mil de índice de combate obtenido desde aquí no me parece despreciable además de por supuesto la recompensa que va a dar ahora no puede hacer la banda y demás al menos tiene que hacer uno para que pueda comprar este blason de aquí yo recomiendo hacer las dos veces la banda de guerra pero si no la puede hacer al menos uno al menos una ya su banda se lo hizo usted no pudo participar pues pide la ayuda a tres más necesitan ser cuatro o menos en esa incursión para poder comprar este blason es importante que durante la semana usted venga aquí al clan torres malditas y su clan tiene torres malditas debe tener torres malditas y abra estos tres cofres como entra purifica esquirlas además con la recompensa también diaria pero purifica esquirlas las entregas y esto se va llenando y si son torres legendarias tienen una probabilidad de darle blason también legendario son tres y tres son seis chances para que le caiga algún blason legendario 12 yo personalmente nunca me han caído dos en la misma semana pero bueno al menos uno sacas ok hay personas según creo que si les ha caído dos ya es una cuestión de suerte y también no también debe y aquí mismo donde estoy debe venir todas las semanas porque usted mejora constantemente el equipo de más va subiendo de índice y cada vez puede avanzar un poco más en la falla de desafío y esta falla desafío le da estos cristales crípticos en mi traducción que son los que se utilizan para subir el equipo verde de nivel lo cual es algo que también tiene que hacer al menos una vez a la semana si de pronto se le fue una semana y no pudo hacerlo ok debe haber progresado tanto como para que pueda avanzar mucho más de tres pisos si desbloquea acá y se desbloquean hasta el 37 usted trate de hacer siempre hasta el que pueda pero toda la semana se da una vuelta además de que hay una recompensa por tu clasificación aquí toda la semana que te van a dar ciertas empuñaduras un poco de chatarra y oro depende de la posición acá mismo y avanzando por área tenemos la falla antigua que semanalmente debemos de hacer con grupo bueno poniendo blasones o estando en grupo se van reuniendo hasta 120 con montesinas acá o brazas debilitadas y por cada falla en sí nos van a dar 8 que se van acumulando acá son 400 y con 320 se compra un blason legendario eterno también entonces durante la semana usted debería hacer la falla suficiente para acumular esto y si le pasa como a mí que se está acabando la semana y no ha llegado pues tiene que hacer un rush de 30 fallas o algo así pero esto no se puede dejar de completar ok porque es un blason legendario que es un blason vendible si cae una buena gema la puede vender la puede ocupar depende si a usted le gusta o no volvemos acá al mercader de empuñadura o de haces ve y vamos a ver ahora lo semanal porque hay cositas aquí semanales que usted debe comprar como es el caso por ejemplo de las 10 gemas normales cuando tiene que tener la hace para esto vaya reuniendo no la no las malgaste pero son 10 gemas normales que usted puede elegir el color incluso que las debe comprar semanalmente y la perla telúrica también es importante recuerde cuando llega 40 usted puede crearse una gema que usted elija de cinco estrellas calidad 2 por lo cual es importante que semanalmente te compre la perla telúrica de aquí sumado a los eventos y demás perlas que puedo obtenerle en el pase de batalla se pueden obtener perlas telúricas también entonces llegará más rápido a estas 40 que hacen falta también semanalmente y esto no es muy viejo en el juego pero ya todos lo conocen está nissan que tiene una tienda de contratos que le vende a usted tres contratos semanalmente bien como por hacer marcas del pase de batalla o sea que mediante usted va haciendo lo diario que le explicó anteriormente y demás usted va acumulando marcas y esto no tiene que comprarlo el lunes tampoco hay que matarse de esa manera tú puedes comprarlo en martes el miércoles si el dios que si compro los tres contratos porque como quiera son tres contratos que va a invocar le van a salir pet como no sean de muy buena calidad aunque le salga algo como esto que está casi muerto ok usted lo vende en 2003 20 platino en lo que puedan su servidor 900 servidores muy malos pero lo vende y es platino que usted reúne también y por último que les voy a mencionar acá en este vídeo van a hacer las actividades de las sombras bien si bien cuando comienza un ciclo usted tiene que hacer la senda de sangre que sólo hemos hablado muchas veces durante la semana usted debe preocuparse por su rango de sombras que es esto que tenemos acá bien que usted lo va subiendo ahora mismo eso invisible y demás esto nos va a aumentar el daño y la defensa sea la vida pero a la vez va a aportar puntuación al clan ahora que tenemos que tener aquí presente que son objetivos semanales es que tenemos 20 objetivos semanales que nos van diciendo como completo un contrato completo una falla de desafío a cuatro encargos toma la bendición de la sombra este va poniendo ciertas misiones que usted las completa y le va dando estas marcas estas marcas van sumando y cuando desbloquea un nivel le da empuñadura además de que como le digo aumenta su daño y su vida es importante que semanalmente vea esto más allá de que haciendo la senda de sangre al menos cuando comience el ciclo usted debe hacerle importante porque son muchos niveles de rango de sombras los tres contratos el lunes que tiene que hacer pero puede hacerlo el martes el miércoles demás pero se le recomienda que haga el lunes tres contratos en la taberna porque eso les van a dar muchas marcas de subir el rango también de sombras a saltar la cámara quizás no diario bien porque hay un cap y demás que usted ya no tiene pero cada vez que pueda haga lo porque además contribuye los cofres para aumentar del rango el clan aunque no aumenta su rango de sombras directamente pero si puede haber una misión haga que le diga a una cámara acepta una cámara y le voy a dar 220 en ese caso si le da y súper importante la guerra de la sombra los jueves a las 7 y 30 de la noche hora servidor y los sábados a ese mismo horario es muy importante que usted participe en la guerra de la sombra para apoyar al clan y si todo esto a esta altura no le ha sido suficiente y usted sigue se siente aburrido porque no tiene nada que hacer lo cual no creo que suceda en este juego en diario muerta y demasiada actividad por hacer viene para acá para el código y aquí hay una lista de todas las mazmorras todas las actividades que usted puede hacer y que le va a dar recompensa le va a dar marca que va del equipo verde le va al legendario de opciones realmente hay no me he metido en que con la banda usted hace defensa es que o sea es que hay muchas actividades bien está haciendo con una lista como para que usted tenga una idea de que si debo hacer todos los días que debo hacer semanalmente pero son muchas actividades muchas actividades las que se pueden hacer en el juego y por último mencionarles como una vez al mes en el mismo vendedor de empuñadura una vez al mes el día primero te lo puede comprar o el día que usted tenga las empuñaduras le van a vender un blason legendario acá no eterno legendario y una gema también vió dirección de cual ser de una estrella que si usted la lleva la usa o la quiere para poder de gemas al menos un poder de gemas si le sobran las empuñaduras la puede comprar también y por supuesto el pase de batalla es una veja me creo que dura 28 días no 30 días exacto pero en ese periodo usted debe de procurar completar el pase de batalla para que saque toda la recompensa incluso si no tiene el paso de batalla potenciado acá hasta el cofre este que nos va a perder la telúrica dos perlas telúricas o una gema de dos estrellas a su elección y así tiene potenciado con mucho más razón porque llegaría al skin y llegaría a más cofres de esto de perlas telúricas pero bueno esto al final se va a ir llenando aunque solamente usted cumpla las actividades diarias y semanales que le fui mencionando anteriormente durante el vídeo creo que esto ha sido todo mi gente si el vídeo como siempre le gustó déjenme un like suscribirse al canal y nos vemos en un siguiente vídeo chao chau